Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, yo soy Dani Flowers y el día de hoy vamos a hacer un pastel súper de superhéroes porque es de la Mujer Maravilla. No sé si ya vieron la película de la Mujer Maravilla, pero a mí me fascinó. Me encantó, me encantó y dije, ¿saben qué? Vamos a hacer un pastel de la Mujer Maravilla en este canal. Y llegó el día y vamos a hacer este pastel padrísimo, 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 padrísimo. Y vas a ver que no está tan difícil hacerlo, no está tan complicado. Porque vamos a usar técnicas que tú puedes hacer en tu casa. Antes de que empiece este video, no olvides picarle a suscribirse para que puedas ver todos los videos que subo cada semana y picarle a la campanita para que te den notificaciones y estés al tanto de todo lo que está pasando en este canal. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer este pastel de superhéroes. Digo, no, no es de superhéroes, de la Mujer Maravilla. Ok, vamos a ocupar fondant. Voy a hacer primero la corona de la Mujer Maravilla y la voy a pintar de dorado. Entonces, a mí me gusta utilizar un color como mostaza o amarillo para que se disimule mejor con la pintura dorada. Bueno, lo estiramos a un grosor de un tercio de pulgada más o menos. Y vamos a necesitar un recipiente redondo. Yo tengo esta cubetita chiquita y mide 3 pulgadas de alto. Entonces, trazo el centro de la tira a 3 pulgadas de alto y hago dos cortes de esta manera, simulando la corona de la Mujer Maravilla. Corto los extremos, alisamos los bordes y lo dejamos secar alrededor del recipiente cilíndrico. Te recomiendo hacer este paso uno o dos días antes. Ahora vamos a necesitar una impresión del logo de la Mujer Maravilla. Y con unas tijeritas cortaremos el borde. Yo solamente estoy quitando las líneas negras y dejando las amarillas. Y cortamos todas las pisecitas hasta que nos quede así. Ahora volveremos a estirar lo que nos sobró del fondant de la corona, pero esta vez lo estiraré más delgado. Ponemos nuestro molde de papel y cortamos por el borde con un cuchillo exacto. Trata de no hacer mucha fuerza con esto para que no corte tu tapetito de silicón. O si lo estás haciendo sobre una mesa, dejar marcada porque eso estaría fatal y a nadie le gustaría. Entonces, hacemos lo mismo con todas las pisecitas hasta que todas estén cortadas y te guste como quede todo junto. Y listo. Y lo vamos a pintar con matizador dorado y unas gotitas de alcohol para que tenga consistencia de pintura. Hasta que todo esté pintado uniformemente y lo reservamos para que se seque la pintura. Ahora sigue hacer las estrellitas. Si tienes el kit de cortadores estrellas, utilizaremos el cortador mediano de estrella. Simplemente estira el fondant blanco súper delgadito y cortamos estrellitas. Ahora haremos que la corona tome vida. Lo pintaremos igual con matizador y un poquito de alcohol como Gino Vodka. Y con un pincel grueso para que no se vean los brochazos así si es chiquito. Luego pintaremos toda la corona por dentro y por fuera hasta que te guste como quede y la dejaremos secar. Después cortaremos una estrellita roja y se la colocaremos justo en el centro de la corona. Y vean que bonita nuestra corona de la mujer maravilla. ¡Woohoo! Amo a la mujer maravilla. Bueno, después también estiraremos fondant rojo y colocaremos ahora sí el logo de la mujer maravilla con cuidadito y levantándolo con una espátula. Colócalo para que todo encaje bien y te guste como se vea y lo pegamos con unas gotitas de agua. Cuando te guste como quede simplemente traza el borde con un cuchillo y ya tenemos nuestro logo de la mujer maravilla. Ahora voy a cubrir el primer pastel que va a ser un pastel de 8 pulgadas y ya tiene el betún encima, ya está refrigerado. Si quieres ver cómo llegué a este paso, ve a mi video de cómo armar un Naked Cake. Lo voy a cubrir con fondant azul. Lo refrigeramos y mientras hacemos el pastel que va encima, que va a ser uno de 6 pulgadas, pero este lo vamos a cubrir con fondant rojo. Alisamos todos los bordes para que nos quede bonito, igual cuando termines lo refrigeramos. Ahora para que el peso del pastel rojo no nos aplaste nuestro pastel azul, vamos a ponerle unos 6 popotes en el centro del pastel en una forma circular y cortamos justo en el borde. Ponemos poquito buttercream para pegar nuestro pastel y colocamos el pastel rojo. Ahora yo le voy a colocar una tira en el borde que corté de una pulgada y la pinté de dorado. Se la colocamos y después empezamos a colocar nuestras estrellitas. Ya que le dimos toda la vuelta y tiene todas las estrellitas nuestro pastel, colocamos el logo justo en el medio. Colocamos igual una tira dorada en el pastel de abajo y finalizamos colocando nuestra corona en el centro del pastel. Y vean qué preciosura, vean qué padre quedó este pastel de la Mujer Maravilla. ¿Qué les pareció este pastel de la Mujer Maravilla? A mí me encantó cómo quedó, está súper bonito. Y ya vieron que no necesitas tener mil millones de creces para hacer este pastel. No te vayas sin antes suscribirte a mi canal para que puedas ver todos los millones y bonitos pasteles que hacemos aquí en este canal. Les mando un beso gigante hasta donde estén. Y antes de irnos llegó la hora del chiste. ¡Malo! ¿Cuál es la mascota de Thor? Pues su tortuga. Ese está muy malo, este lo pueden disculpar, no lo vuelvan a ver, lo siento, lo siento, lo siento. Pero bueno, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Bye.